Bueno, Lévis Cabral es trabajadora del asilo Casa del Recuerdo de Montpós. ¿Desde hace cuánto tiempo, señora Lévis? Yo inicie a trabajar en el año 1966 con un nombramiento y un decreto del doctor, del gobernador en turno, que ese entonces era el doctor Miguel Sabia Navas, Miguel Navas Macy. Sí, ¿y por qué cree usted entonces que el gobernador Juan Carlos Gosaín en su tiempo de mandato dijo que esto era privado cuando todos los nombramientos y los actos administrativos para la creación y puesta en funcionamiento a esta entidad son de carácter oficial? Considero que fue un acto de maldad y de mala fe, no en contra de la administración política que gerencia esta institución, fue un acto de mala fe contra los ancianos, los adultos mayores y los funcionarios que aquí laboramos, porque quienes hemos vivido la crisis, hemos sufrido las necesidades de vivir año, un año, sin recibir un centavo de nuestro salario, hemos sido nosotros, más no la gerente, porque la gerente económicamente tiene sus otros ingresos. ¿Qué año fue ese y les pagaron esos salarios o todavía no? No señor, la crisis inició cuando el doctor Juan Carlos Gosaín tomó la rienda de la administración en el 2012, inició la crisis propiamente en el asilo, donde dándole un carácter privado dejaron de enviarle recursos a la institución. ¿Qué esperan ustedes de la actual administración? Bueno, creemos en la buena fe y en el buen corazón del doctor Dumeck, que por lo menos se apersone ante esta crisis, que sabemos que no la generó él, pero que como es el que gerencia o está dándole soluciones a los múltiples problemas que tiene el departamento, pues que también se oriente hasta aquí, hasta este hogar, por los adultos mayores y por nosotros los funcionarios, que salarialmente nos adeudan infinidades. Estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Qué respuesta han obtenido? La última respuesta que recibimos del departamento es que el único compromiso que tiene el departamento es la suscripción de un convenio, que actualmente lo están realizando, la suscripción de un convenio y están llegando los recursos por medio de la suscripción de ese convenio, pero de tal manera que él no reconoce la entidad como una entidad pública. ¿El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Montpós que dicen de esta situación? La Alcaldía ha sido indiferente total, una indiferencia total ante la crisis que está viviendo el asilo. La alcaldesa no se manifiesta, no se ha tomado de la mano del trabajador para decir vamos a gestionar y a buscar solución a esta situación. El Ministerio abrió una consulta donde por parte y parte trabajadores y Secretaría de Salud y departamento han enviado una serie de informaciones para tratar de darle claridad a la situación jurídica, pero que hasta este momento no se le ha dado solución.